El hombre del saco. Le llamo el hombre del saco. Se encuelan las habitaciones de los niños por la noche, y el día siguiente no son encontrados. Yo fui uno de esos niños. La noche que vino estaba durmiendo en mi cama. Aparentemente, me olvidé mi ventana abierta. Me despertó. Su mano sobre mi boca y su dedo en sus labios ordenándome que guardara silencio. No tengo ni idea de lo que me dio. Algún tipo de polvo. Pero me hizo sentir bien cuando realmente debería estar asustado. Me llevó a su casa, donde estaban los otros niños. Otros que tenían familias que los extrañaban. Él estaba desilusionado. Nos alimentaba con su propaganda. Luego el polvo. Así es como era. Una charla sin sentido. Polvo. Más charla sin sentido. Más polvo. No sabíamos lo que nos haría, pero tampoco nos importaba. Yo vi lo que hizo alguno de los niños. Me gustaban los más pequeños. A cierta edad simplemente desapareció. Se deshace de ti. Vengo de una familia grande. No gorda, sino grande en estatura. Así como crecía, me volvía más alto y fuerte. Así es como conseguí escaparme. Me apañé para ayudar a otros a hacerlo. En un momento de claridad, sin polvo, escuché lo que realmente decía ese maníaco. Yo vivía en un mundo de fantasía. Y no pensaba seguir siendo su víctima drogada por mucho más tiempo. Después de huir, dediqué mi vida a atrapar a este depredador. Estuve muy cerca una vez, pero escapó. Fue incluso mutilado en mi mano izquierda. Aunque está ahí afuera secuestrando a niños de sus casas, pero lo atraparé e impartiré la justicia. Porque yo soy el Capitán Garfio. No, no tengo pulmones. Lo primero que noté fue el hedor. Dios santo esa peste. Como el retrete del mismo diablo después de un curri en mal estado. Esa peste se impregnaba en mi piel, en mi cerebro y quemaba mis sentidos. Me dije a mí mismo que era mejor no abrir mis ojos. Que era mejor no ver nada. Hubiera deseado hacerme caso. Las paredes no estaban construidas con piedra, sino con carne. Carne podrida, ennegrecida y apilada sobre sí misma. Hundida entre esa construcción fétida, había caras. Muchas caras. Las sellas gimiendo y gritando con agonía. Ese sonido devoró todo lo bueno que había experimentado. Disolviendo mi cordura y llevando en nada más que esa locura que compartían las caras. Más caras. Esta vez de cabezas empaladas. Clavadas en estacas de madera en el suelo. Desesperadas mientras las moscas se daban un festín con sus globos oculares. Era imposible contar cuántos fetos colgaban del techo por sus cordones umbilicales. Llorando por aquellas madres que no venían. Tengo que salir de aquí. Debo de encontrar a alguien y enseñarle esto. No puedo permitir este tipo de tormento. Me giro, preparado para correr tanto como puedo. Mi cuerpo no se mueve. Mi cuerpo no responde. Estoy atrapado sin poder moverme. Como si no hubiera músculos que mover. Miro hacia abajo. No hay ningún cuerpo. Tan solo una estaca de madera. Soy uno de ellos. Una de esas cabezas olvidadas. ¿Cómo ha pasado? ¿Cuándo me he convertido en esto? Junto con este descubrimiento. El dolor me golpea. Todo en uno. Oleada tras oleada de intenso dolor recorre mi cuello y cabeza. Vento sentir la punta de la estaca clavándose en mi cerebro. Rozando el interior de mi cráneo. Grito. Grito tanto como puedo. Alguien tiene que poder oírme. Debe de haber alguien fuera de aquí. Pero no sale ningún sonido. Claro. ¿Qué esperabas? No tengo pulmones. El deseo de Amy. Cuando Amy tenía cuatro años. Le enseñé el juego de las pestañas. ¿Ya sabes cuál? Encuentra una pestaña. Cierra tus ojos. Pide un deseo. Toma un respiro hondo y sóplala al viento. Si tienes suerte. Le dije. Tu deseo será realidad. Amy lo consideró por un momento. Y luego anunció que era un juego estúpido. Me reí y le pedí que ya no usara la palabra. Era estúpido. Recuerdo haber estado alegre de que no pensara que Santa y el Conejo de Pascua serán estúpidos. Eso habría sido un problema. Justo alrededor de su séptimo cumpleaños. Recibió un regalo muy especial. Un nuevo hermanito bebé llamado Michael. Amy adoró a Michael del desprimer día. Siempre pedía si lo podía sostener. Lo cual permitimos una vez que nos aseguramos de que sería gentil. Y lo era. Michael era muy apegado a su hermana. Y sí. Dawn o yo no podíamos lograr que dejara de llorar. Lo poníamos en los brazos de Amy. Y se calmaba de inmediato. Bastaba decir que éramos agradecidos. Cuando Michael tenía un año, desarrolló una fiebre alta. Nos llevamos a la sala de emergencias en apuro, en donde le bajaron la temperatura exitosamente. Pero vi otra cosa que estaba mal. Los exámenes revelaron el peor escenario posible. Leucemia. Tenía que comenzar con los tratamientos tan pronto como fuera posible. No le contamos a Amy la historia completa acerca de la enfermedad de su hermano. No fue capaz de entender que era serio. Hice mi mejor esfuerzo para poner una cara valiente con tal de que Amy no se sintiera más triste de lo que era necesario. Por un tiempo, funcionó. Pero dentro de unos meses, las emociones la alcanzaron. Descendió en una tristeza que nunca había visto en su joven vida. Una noche durante la cena, Amy comenzó a llorar. Michael ya no cree que la amo. Me informó mientras las lágrimas se derramaban por su rostro. Pero era una pregunta. ¿Estaba segura? Me sentí como un pésimo padre. Enfrascado en el infierno de todos los días de la enfermedad de mi hijo. Había descuidado el ayudar a Amy a lidiar con los sentimientos que había sido forzada a soportar. A mis 39 años, le estaba pasando terrible con todo el asunto. No podía imaginarme cómo se debió haber sentido. Para alguien tan joven como Amy. Después de que se fue a la cama, llamé a Dawn en el hospital y tratamos de idear algo esa noche que pudiera ayudar. Decidimos que Amy debía visitar a Michael para que viera que todavía se encontraba bien. Y que los doctores y las enfermeras estaban haciendo su mejor esfuerzo por curarlo. Nos habíamos sentido recientes en cuanto a llevarla al hospital. Porque Michael se encontraba en un estado lúgubre. No sabíamos era que ella iba a manejar el panorama de su hermanito. Andavíado con tubos y conectado a monitores. Pero también sabíamos que había pasado demasiado tiempo. Ver a su hermano era importante para Amy. Cuando llegamos, a Amy solo se le permitió ver a su hermano a través de la ventana. Para nuestro asombro, ella se animó de inmediato. Nos saludó y le habló sabiendo que él no la podía escuchar. Pero queriendo hacer el intento de todas formas, la vi sonreír por primera vez en mucho tiempo. Noté que había dos pestañas pegadas en la mejilla de Amy. Esperando que contribuyera en su sentido renovado de positivismo. Y sin que me importara si ella pensaba que era estúpido, se las quité de su mejilla con mi pulgar. Luego le pedí que pidiera un deseo. Esperando que me rodara los ojos y que siguiera hablando con Michael. En vez de eso, me sonrió de nuevo. Cerró sus ojos. Besó por un momento. Y luego sopló a las pestañas tan fuerte como pudo. Observó a su hermano de inmediato y sonrió. No necesitaba preguntarle qué fue lo que había deseado. Pasaron un par de semanas. Y la condición de Michael mejoró. Fue totalmente inesperado e inexplicable. Simplemente empezó a mejorar. Pero el alivio que nos trató su mejoría no duró mucho. Su condición se deterioró poco después de eso. Era lo que Dawn y yo sabíamos que iba a pasar. Pero para lo que aún no estábamos preparados. Nuestro hermoso hijo falleció el 3 de mayo del 2015. Down y yo nos sentíamos devastados. Pero Amy estaba inconsolable. Cuando supo de la mejoría de Michael, se había metido en la cabeza que iba a continuar mejorando. Se rehusó a creer que había tomado un giro para peor. Luego cuando le explicamos que había muerto, lo único que hizo fue gritar. Gritó y lloró por días. Un mes más tarde, cuando la realidad de la vida sin Michael finalmente había sido procesada. Y los 3 estábamos regresando paulatinamente a nuestras rutinas normales. Me propuse que sería mi meta el ser más activo en la vida de Amy. No había estado ausente, ni nada, ni había sido distante. Pero quería ser una fuerza positiva y apoyo para mi hija. Después de un trauma como ese, era lo que ella necesitaba. Me aseguré de que estuviera viendo al psicólogo de la escuela y programé una sesión de terapia familiar para la semana siguiente. Estaba determinado a no dejar que nuestra tragedia familiar marcara a Amy más de lo debido. La noche previa a nuestra sesión de terapia, un tiempo después de que me había quedado dormido, me desperté ante Amy parado a un lado de mi cama. Podía escucharla llorando. Le pregunté si quería dormir conmigo esa noche, pero no me contestó. Entre sus hoyosos, podía sentir su aliento sobre mi cara. El llanto continuó. ¿Me encuentras bien, cariño? Le pregunté buscando torpemente el interruptor de la lámpara vieja a un lado de mi cama. Hasta que finalmente la encendí. Dejé escapar un grito ahogado. El rostro de Amy estaba bañado en sangre. Me estaba observando fijamente con sus ojos abiertos de par en par, con una combinación de terror y furia. Tenía su mano a la altura de su boca. A medida que mis ojos adaptaron al brillo de la lámpara, me exalté. Dawn se despertó con una sacudida y gritó. En las manos de Amy había dos pedazos sangrientos de piel con cabello saliendo de ellos. Continuaba mirándome con enojo mientras sollozaba. No me di cuenta de que no era con enojo. El pánico floreció dentro de mi pecho y se me dificultó la respiración. La piel andrajosa goteaba sangre por los ojos de Amy mientras ella le soplaba alientos calientes y alarmados a las pestañas apuntadas que se encontraban en su palma. Las pestañas se mecieron en el aire húmedo. No dejé de desear que Michael regresara, se lamentó. Pero no sirvo para esto. ¿Podrías ayudarme a desear, por favor?